Vienes llegando y ya te quieres ir No puedes partir Aún hay mil formas en las que no te he besado Tus ojos no saben mentir Cuando me ves así Hay algo que me dice que voy bien Sabes que voy bien Si te da miedo este juego ¿Por qué tiras en el sueño? Es muy tarde, no hay escape Vamos a empezar desde el juego Vamos a empezar desde el juego Tu mirada era el disfraz perfecto Que escondía el veneno de tus besos Tu sabías que tenerme era cuestión de tiempo Hoy te invino, me congela hasta los huesos Sabes que voy bien Si te da miedo este juego ¿Por qué tiras en el sueño? Es muy tarde, no hay escape Vamos a empezar desde el juego ¿Por qué tiras en el sueño? Vamos a empezar desde el juego ¿Por qué tiras en el sueño? ¿Por qué tiras en el sueño? Vamos a empezar desde el juego ¡Gracias!